Bueno, prácticamente estamos aquí martes, martes, esperando a que los alumnos se presenten. Bueno, vamos a ver, a ver. ¿Qué está por aquí? 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 Un minuto 1.40, 1.39 prácticamente. Y seguimos el final. ¿Quién es? Axel Contreras, ¿ah? Axel Contreras. Frente. ¿Eres un saludo nuevo? Sí, recién me matriculó, profesor. Bueno, Axel, entonces... ...vas a hacer un espectador y ya, ¿ah? Hasta que ya... Hasta que ya sea el sistema. ¡Gracias! Bueno, chicos, tenemos aquí... ...en esta parte... ...eh... ...lo que es... ...constitución política, parte 2, ¿no? Vamos acá, estructura del Congreso, Constitución. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice lo siguiente. Nos dice que nuestra Constitución, hasta la actualidad... ...porque es la Constitución del 90, por mi caso... ...eso está vigente hasta ahora. Si el siguiente gobierno no lo quiere cambiar, ya, bueno. Pero la Constitución, a partir del 90, la Constitución tiene la siguiente estructura. El preámbulo, que es la entrada, la introducción, ¿no? Tenemos el capítulo 1, ¿no? Que trata de la persona y la sociedad. Todo lo que tiene que ver con la persona y la humanidad... ...está en el capítulo 1 de la Constitución. Abarca los capítulos desde el capítulo... ...artículo 1 y D, hasta el artículo 42. En este lazo de artículos... ...los temas van enfocados... ...ya... ...es un momentito... ...a la persona. ¿Ya? Los temas van enfocados a la persona, ¿no? Y debido a eso... ...tenemos los siguientes. ¿No es aquí? Trata sobre los derechos de la persona, derechos fundamentales, derechos sociales de la persona... ...y también la parte económica, los derechos económicos. El capítulo 2 de la Constitución habla del Estado y la Nación. ¿No? Todo sobre el Estado. Tenemos aquí el artículo 43 al 57. ¿No? En estos artículos del 43 al 57 nos habla todo sobre el Estado. ¿Qué nos habla? Nos habla sobre la nacionalidad, el territorio y los tratados. Todo lo que tiene que ver, todos los aspectos relacionados con la nacionalidad, requisitos, funciones, obligaciones, ¿no? Igual del territorio y los tratados. Todo eso es el capítulo 2. El capítulo 3 es de régimen económico. ¿Ya? En este capítulo 889, en este capítulo de régimen económico, nos habla, nos explica sobre la propiedad tributaria. Todo lo que tiene que ver con los impuestos, el presupuesto de la nación, la moneda, los bancos, la ley de los bancos, ¿no? El régimen agrario, todo eso, toda la parte económica está aquí, en el capítulo 3. El capítulo 4, es el capítulo más largo, como puedes ver, del capítulo 90 al capítulo 193. Aquí te hablas de sobre los organismos del Estado, ¿no? Todas las instituciones del Estado están aquí, ¿no? Los tres poderes del Estado, los gobiernos regionales, municipales, distritales, todos los gobiernos autónomos, ¿no? Desde el periodo del pueblo, ministerio, todo está aquí. ¿Ya? Por eso son varios artículos. Prácticamente el título 4 es el más largo. Luego tenemos aquí, el título 5 de la Constitución. Nos habla sobre las garantías constitucionales. Las garantías son leyes que solamente se aplican cuando tú ves que se están vulnerando sus derechos. Cuando tú has sido asustado, ha fallado, ha salido en contra de su juicio, y tú crees que es algo injusto, apelas a las garantías constitucionales. El artículo 200 al artículo 205. Todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, acciones de garantía tribunal constitucional. Esto lo vamos a ver también. Luego tenemos el título 6, que nos habla de la reforma de la Constitución. Solamente es un artículo. En el 93 se cambia. Es una especie de reforma. Aquí, en el artículo 206, nos habla sobre los mecanismos y las formas y procesos para cambiar la Constitución. Un aporte en primorio. Ahí nos dice cómo podemos hacer para cambiar la Constitución de manera legal, supuestamente. Bueno, y luego llegamos al último ya como una especie de dedicatoria. Las disposiciones finales y territoriales, ¿no? Cómo se despide la Constitución. Hasta acá hay preguntas, chicos. ¿Preguntas? No, sí, ¿cómo es? ¿Todo bien? Ya está. Si no tienen audio, me pueden escribir por el canal. Luego, a ver, a partir del 93, ¿no? Se da la siguiente reforma. Como dicen, haciendo el 93, el Congreso, diré, el presidente, decide dar una especie de reforma. Pero para eso, cierra el Congreso. Se cierra el Congreso, ¿no? Dice, introducción. La Constitución de en el 93. Alberto Fokimori cierra el Congreso, ¿no? Sin excusas. Y solamente manda a casa a todos sus congresistas, menos a los congresistas de su partido, ¿no? Los congresistas de su partido sí se quedan ahí. Y con sus congresistas, ¿no? Hace este cambio. Disolución del Congreso, o sea, lo manda a casita, ¿no? Este autogolpe que dio, que dio en el 92, y en el 93, ¿no? En este mismo año, en el año 1992, él cambia en la Constitución del 93, ¿ya? Era que un parámetro, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos aspectos, los nuevos cambios que quedaron? Uno, el referendo, ¿no? Bueno, implementa este mecanismo constitucional, ¿no? De consulta. El referendo es un mecanismo de consulta popular, donde tú le puedes preguntar al pueblo qué es lo que quiere y qué no, directamente, ¿no? Para hacer una reforma. Por ejemplo, tú gracias al referendo puedes sacar a un alcalde, a un regidor, puedes sacar al presidente, incluso a cualquier personaje. Todos los altos cargos están atados al referendo. O sea, cualquiera puede pedir, obviamente, que eso cuesta, no es gratis, ahí está el dilema, ¿no? Dos, reelección presidencial, ¿no? Fujimori implementa este mecanismo, ¿para qué? Para poder reelegirse. Fujimori, si tú te das cuenta, Fujimori tuvo dos mandatos seguidos gracias a este cambio de reforma, ¿no? Y se iba a ir al tercero todavía, pero ahí tuvo problemas, pues, ¿no? Permite una sola reelección, inmediata y consecutiva, ¿no? La reelección del 95 al 2000. Esta reelección, esta reelección presidencial, fue modificada cuando Fujimori fuga del país, ¿no? Fuga del país y cuando llega a Japón, ahí manda su carta de renuncia, ¿no? Luego tenemos acá. Otro cambio es que se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Se le da autonomía. ¿Para qué? Para que este consejo pueda elegir a sus magistrados. Antes lo elegía el Poder Ejecutivo, en conjunto con el Legislativo, ¿no? Pero ahora no, ahora a partir del 96 le dieron autonomía y por eso tenemos los jueces que tenemos, pues, ¿no? Los hermanitos ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Luego tenemos aquí, entre otros de sus cambios, ¿no? La, teóricamente, supuestamente la estabilidad laboral, ¿no? En esta parte, un aporte de implementación de la Constitución nos dice que otorga el trabajo adecuado, ¿no? A todos los peruanos. Se da la protección laboral contra el despido. Si te despide, bueno, si tú crees que es arbitrario, puedes demandarlo. Luego, mayores facultades al Poder Ejecutivo. Como Fujimori está en ese poder, él se autobrinda mayores facultades. ¿Cuáles son estas facultades? Obtuvo mayores atribuciones. Los decretos de urgencia. El presidente puede disponer de cualquier decreto de urgencia. Y así, digamos, competir con el poder legislativo, ¿no? Porque puede ser que solamente el poder legislativo es el que hace las leyes, las normas. Pero a partir del 93 ya Fujimori cambió, ¿no? Esta especie de decreto de urgencia se volvía una protesta del presidente. El presidente podía, a través de los decretos de urgencia, modificar las leyes, fastidiar al Congreso, modificando sus leyes. Luego, otro cambio, una Cámara única. Las Cámaras son una especie de reuniones de los congresistas, ¿no? Esta Cámara se abolió, pasamos a la Cámara Bicameralidad Parlamentaria, ¿no? En esta Cámara, antes del 93, existían 120 congresistas. A partir del 2011, ¿no? Se amplía a 130 congresistas, ¿no? Luego tenemos acá, la creación de la Defensoría del Pueblo también. Otro aspecto que se crea en la implementación de la Constitución. Se establece la figura del Defensor del Pueblo con autonomía encargada de defender al pueblo. No le da ese papel, porque antes no existía la Defensoría del Pueblo. Luego, el error del Estado en la economía. En esta parte van a tener mucho cuidado, porque no dice acá. Dice, la iniciativa privada libre. Antes, el Estado tenía la facultad, que manejaba sus propias empresas, ¿no? Y ese fondo iba para las arcas, y con eso se hacían obras. Pero a partir del 93, Fujimori cambia eso, ¿no? Y da la iniciativa privada. O sea que el Estado, el privado, diré, puede disponer de las instituciones del Estado, ¿no? Como sea APAL, EDENOR, ¿no? Puede disponerlo. Obviamente, previo acuerdo, ¿no? Pero ya está. Antes no se podía hacer eso. El Estado controlaba todo. Economía social de mercado. Amplía también los mercados. Por eso que tú ves un motor de centros comerciales, ¿no? Porque se amplió esto. Antes no era tía. Luego, el Estado, el Estado asume solo un rol de orientador. Antes el Estado podía controlar los precios, los mercados, ¿no? Si se vendía alto, no. Ahora, con esta reforma, el Estado no puede hacer eso. Lo único que puede hacer es orientar, pedirle a los mercados que le hagan su precios. No puede intervenir. Luego, no hace actividad empresarial, ¿no? No puede hacer ninguna actividad empresarial el Estado. Antes, si lo hacía, ahora no. ¿Ya? Esto modifica toda la constitución del 79 con estos cambios, ¿no? Y, dice, ejercicio de la actividad empresarial por parte del Estado, ¿no? En el 79, el Estado sí podía formar su propia empresa, ¿no? Como la empresa se apare, no. Pero con el 93 ya no, ya. El Estado se ve obligado a darles alquilar, por así decirlo, ¿no? Como las empresas del Estado, porque no tienen iniciativa del Estado, ¿no? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas hasta aquí, no? Bien. Ahora sí, vamos a la práctica, a los orales. ¿Ya? 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 A ver, Pinares. A ver, Pinares. A ver, Pinares. A ver, Pinares. Pinares en la una. Pinares en la dos. Pinares en la tres. No, no ha venido, Pinares. No ha venido. Pinares. Esa es la tres. No. No. Gracias. Gracias. A ver, seguimos ahí. Carlos de Mil, Wanuko. A ver, Wanuko. ¿Estás ahí, Wanuko? ¿Estás ahí? Wanuko. Wanuko a la una. Wanuko a las dos. ¿Estás aquí Carlos de Mil? Sí, profesor. A ver, ¿de qué trata el capítulo 5 de la Constitución? A ver, Carlos a la una. Carlos a las dos. ¿Pueden ser privados de la vida? ¿Este es de su libertad? No, ya hasta el artículo 5 son las garantías constitucionales. Garantías constitucionales. ¿Qué debe de Carlos? A ver, cáceres. A ver, cáceres. A ver, cáceres. A ver, cáceres. A ver. Título de la de la constitución. Es el más largo. Cuál de los seis títulos de la de la constitución es el más largo. A ver. Cáceres a la una. Cáceres a las dos. Cáceres a las tres. A ver, tu respuesta cáceres. El título más largo cáceres es el título cuatro cáceres. Ya. Título cuatro. A ver. A ver. Yesary. A ver, Yesary. A ver, Yesary. ¿Estás ahí, Yesary? Sí, profesor. A ver, Yesary. A ver. A ver. ¿De qué trata el título uno de la constitución? ¿De qué trata? A ver. Ya estaría la una. Los derechos fundamentales económicos. Exactamente, Yesary. A ver. Clavijo. ¿Estás aquí, Clavijo? Sí. Clavijo está ahí presente. A ver, Clavijo. A ver. ¿En qué título encontramos el régimen económico? ¿En qué título encontramos el régimen económico? A ver. A ver, Clavijo. Clavijo. No, el tres. En el título tres. ¿Cómo? ¿En qué nombre? Título tres. Título tres. Exactamente. El título tres es el régimen económico Clavijo. El Romero. El Romero. Presidente, profesor. El Romero. El Romero. El Romero. ¿En qué título encontramos las garantías constitucionales? En el quinto título, profesor. En el quinto título. Tú has dicho Romero. En el quinto título. Tú has dicho Romero. En el quinto título. A ver. A ver, Yasmín. Yasmín. Sí, profesor. A ver. ¿Cuál de los, cuál es el título que tiene más artículos en la Constitución? ¿Cuál de los seis títulos es el que tiene más artículos en la Constitución? A ver. Yasmín a la una. Yasmín a la dos. ¿El título tres? No, el título cuatro. El título cuatro es el más largo. Es el que nos habla sobre la estructura del Estado. Tiene del artículo noventa hasta el artículo ciento noventa y nueve. Yasmín. A ver. Toche. Estás aquí Toche. Toche. Toche a la una. Toche a las dos. Toche a las dos. A ver. Toche a las tres. No está toche. No está. Así que ha salido. Toche no está. Es el falso. Lógicamente está en la sala, pero no contesta. Otra vez. A ver. A ver, Jefferson, Wabani. Jefferson, ¿llegó tu momento? Sí, profe. Jefferson. Jefferson a la una. Sí, profe. A ver, Jefferson, la pregunta es la siguiente. Jefferson. A ver. ¿Cuántos artículos tiene el título seis? ¿Cuántos artículos tiene el título seis? A ver. 206. Dice, ¿cuántos artículos? A ver, Jefferson a la una. Jefferson a la dos. Jefferson a la tres. A ver, tu respuesta. Dos. No, tiene uno nada más. Tiene un solo artículo. El 206. Jefferson, hay que tener cuidado ahí, ¿ah? Te estoy preguntando cuántos artículos tiene. No te estoy preguntando cuántos son. Ya. Vamos a considerarte. Ya. Te has confundido ahí, pues. Hay que tener cuidado con ese tipo de preguntas, ya jóvenes. Hay que leer bien, especialmente cuando tiene un tiempo reducido. ¿Ya? Mariano Jefferson ahí se confundió. Dijo solamente 206, pero yo pregunté la cantidad. Mira. A ver. Yasmín Vega. ¿Está aquí Yasmín Vega? Sí, profesor. A ver, Yasmín Vega. Llegó tu momento, Yasmín. Tenemos la siguiente pregunta para ti. A ver. ¿En qué año, en qué año se abolió, no diré, en qué año se implementó 130 congresistas? ¿En qué año se implementó a 130 congresistas, Yasmín Vega? A ver, Yasmín Vega a la una. ¿En qué año, donde está? En el 2011. Exactamente. El 2011 se implementó a 130 congresistas, Yasmín Vega. A ver. Medina. ¡Nicol Medina! ¿Dónde está Nicole Medina? ¿Dónde está Nicole Medina? Sí, profesor. Allá está. A ver, Nicole Medina. Tenemos la siguiente pregunta para ti. A ver. No dice aquí. ¿Qué es el referéndum? ¿Qué es el referéndum? A ver. ¿Mecanismo de consulta popular? Sí, es el mecanismo de consulta popular para la reforma total o parcial. Medina, ¿ya? Está bien, Medina, no te preocupes. A ver. Ya. Luana. Luana. ¿Estás aquí, Luana? Luana. Luana, la una. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, ya te escuché. Ahora sí. La pregunta es para... Profesor. Sí, te escucho, Luana. Te escucho, no te preocupes. Profesor. Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? A ver, parece que Ivana tiene problema con su audio. Profesor, ¿me escucha? Yo te estoy escuchando. Yo te escucho, Luana. No te escucho. A ver. Profesor. A ver. Vamos a... Profesor, ¿me escucha? Disculpe. Estamos escuchando, Luana. A ver, no está... No, se le bajó el volumen. Profesor. A ver, ¿dónde está Luana? No. No, no aparece Luana. Sí, esto está mal. A ver. Luana, vamos a pasar de Luana hasta que arregle su problemita. No entiendo. A ver. A ver, Pérez. Sí, profe. A ver, Pérez. El régimen económico. ¿En qué título de la constitución está? El régimen económico. En el 3. Exactamente, Pérez. En el 3. A ver. A ver. Minaya. Esa Minaya. A ver. La pregunta es para ti, Minaya. A ver. Los artículos 200 y 205, ¿a qué título corresponden? Los artículos 200 a 205, ¿a qué título corresponden? A ver, ¿qué está mi tarea? ¿Título 6? Título 6? No, es el título 5. Título 5 de la Constitución. ¿Va a ver, no puedo atacar los chicos? ¿Va a ver los atacóles? A ver, ¿Para? ¿Para? ¿Para está aquí? Sí, profesor. A ver, Fidel. A ver, Fidel, la pregunta es la siguiente. Los artículos 43 al 57, ¿a qué título de la Constitución corresponden? Los artículos 43 al 57, ¿a qué título de la Constitución corresponden? A ver, Fidel. Fidel a la 1. Fidel a la 2. Fidel a la 3. A ver, Fidel. Fidel. Título 2. Título 2. Título 2. Título 2. Es el título 2. ¿En qué año dio el autogolpe a Alberto Fujimori? ¿En qué año dio el autogolpe a Alberto Fujimori? A ver, ¿qué da la palabra a la 1? A ver, Pari. ¿Dónde está Pari? ¿Estás aquí, Pari? Sí, profesor. A ver, Pari. Tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Cuál es el título Más largo de la Constitución? ¿Cuál es el título Más ¿Cuál es el título más largo? En todos los títulos ¿Cuál es el más largo? Por eso el título 4 Título 4 Exactamente Título 4 Ya, abren sus datacoles, chicos Ya Este A ver Pauceo Vayan abriendo su Datacoles, chicos Profesor, ¿pueden poner la diapositiva? Sí Primero lo primero Primero la práctica Es que si no le tomo captura ¿Cómo voy a poder copiar? ¿Qué vas a copiar? Terminando ahí Terminando la práctica Estamos con el tiempo Igual se puede tomar captura Cuando vea su video Vamos a poner Incluso Que aquí  Inspire Es tu N subsidio ¿Vas a copiar? ¿Vas a copiar? ¿LE Es tu ¿Están abriendo, chicos? Patacoles. ¿Ya está? ¿Ya está publicada la práctica? Falta un minuto todavía. ¿Están entrando? ¿Están entrando? ¿Ya? Falta un minuto todavía. ¿Ya pueden entrar, creo? Falta un minuto todavía. Falta un par de segundos. Ya saben que aunque se apague el Zoom, el programa sigue activo. Porque está programado para los cinco minutos. No te entiendo, Mirna. ¿Ya pueden? ¿No falta todavía? ¿Todavía falta? ¿Todavía falta? A ver, a ver, a ver. ¿Ya pueden ingresar, ah? ¿Ya es la hora ya? ¿Ya pueden ingresar, chicos? Ya pueden ingresar a, a ver el examen. O la práctica. Ya pueden ingresar. Profesor, cuando ponemos, este, los números, ¿Tenemos que poner en romano o número normal? Romano. ¿Qué te pide ahí? Me pide el número del título. Ah, son de romano. Los títulos son de romano. No, con minuto, pero no más. Sí, porque el programa no, no, cuando son, este, romanos, no afecta mayúsculas. Así que, hazlo con minuto. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, tienes que reiniciar con traza. ¿Te parece, este? Tienes que reiniciar aquí. Aquí hay un botoncito. Tienes que reiniciar, no te ves, porque ese es porque es el método. ¿Ya? Todo el sectorito en mi ingresa, mi ingresa en Cáceres, mi Conte. Bueno, Conte es nuevo, ¿no? Ahí está el color fuerte, Conte. No sé si te da. ¿O Conte está ahí o no está ahí? No, no está. A ver. Ustedes ya saben ya, podría la amabilidad para su compañero nuevo Contreras. Recién se está incorporando al Colegio Cristóbal Reyes. Es nuevo, prácticamente es como si fuera. Tasto. Contreras, ¿tú estás en cuarto o en quinta de secundaria? Vamos a colocar tres y siete, ¿ya? Cuarto. ¿Cuarto? Uy, qué mueve. Ya. Tila. Tila. Tila.